Buenos días paloma blanca, hoy te vengo a saludar, saludando tu belleza en tu trono celestial. Eres madre del Creador, y a mi corazón encantas, gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca. Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabar. Porque eres tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar, reluciente como el alba, pura, sencilla y sin mancha. Qué gusto recibe mi alma, buenos días paloma blanca. Qué linda está la mañana, el aroma de las flores. Despierta en suaves olores, antes de romper el alba. Mi pecho con vos sufara, gracias queda madre mía. En este dichoso día, antes de romper el alba. Cielo azul, yo te convido, en este dichoso día. A que prestes tu hermosura, a las flores de María. Madre mía de Guadalupe, dame ya tu bendición. Recibe estas mañanitas de un humilde corazón. Música